El más joven de tres años. ¿Teléfono? ¿De aquí? ¿De al fin? No, es que está atrás. Liana, mano, es larga. Liana. ¿Por qué hace así para llegar cerca? Ah, ya. Sam, palillo. ¿También está en el bar? Sí, está en el bar. No con mi bar, ¿eh? Ahí detrás, por favor. Sí, sí, sí. Está muy bien. Son de la control. No hay nada. Pero solo una leche. ¿Tenemos solo una leche? Solo una leche. Sí, sí. Solo una leche. Sí, es que le hagan. Sí. No, 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 no. Yeah, now we are not taking them out because of these militants who are there. So only you can control them. And him. But when they are out, you can also...